Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a este programa especial, especiales 15 UCR. Hoy vamos a conversar con Mario Maisonave, un nombre muy conocido en la escena artística nacional, internacional, en Costa Rica. Muchos le recuerdan por la agrupación, bueno, por las agrupaciones Distorsión, Modelo para Armar, etc. Y más recientemente, Mario, por tu papel, interpretación en el musical Jesucristo Superestrella. Bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Ronald. Encantado de estar acá, como siempre. Bueno, hablemos de Jesucristo Superestrella. Creo que deberíamos comenzar por ahí, Mario. Porque me parece que para cualquier artista, el tener la oportunidad de participar en un musical de este calibre, que es todo un ícono a través de la historia, pero además, en el papel de Jesucristo, definitivamente pienso yo que debe marcar algo importante en la carrera, en este caso en tu carrera, pero me gustaría, ¿cuál es tu reflexión después de haber participado en Jesucristo Superestrella? Claro, bueno, todo fue muy interesante porque, mira, aparte de que existía un proyecto para hacer Jesucristo Superestrella, justo antes de la pandemia, con otra productora, con todo, ¿verdad? Ese proyecto, entra la pandemia, lo que sea, se cayó. No quedó nada de ese proyecto. Yo iba a ser parte de eso. Y dentro de ese proyecto, estaban buscando director orquestral y yo recomendé a Bernardo Quesada, un hermano, un amigo de toda la vida, como director. Y él quedó como director. Recomendé también para ese proyecto a Ed Quesada, como Judas, quedó como Judas. Bueno, se acabó Jesucristo y el año pasado me llama Bernardo de la nada y me dice, Mario, te llamo por esto. Otra productora muy buena que hay aquí, con mucha reputación, está haciendo Jesucristo Superestrella y me contrataron como el director que está ahí. Bueno, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y me dice, y quisiera recomendarte para el elenco, para audicionar. Pero acá en esto, ya lo dejaron clarísimo, no importa quién es quién o qué carrera tiene o qué está haciendo, va de cero. Todos audicionan de cero como si fueran iguales y es basado en las habilidades actuales de cada quien. ¿Te gustaría? Le digo, por supuesto, por supuesto, a ver, no tengo ningún problema. Curiosamente, como una semana antes de eso, una amiga mía, allá donde yo vivo en California, que no tiene nada que ver con el ambiente de aquí, ¿verdad? Me dijo, Mario, vos sabes que estaba en casa limpiando y me sonó una canción de Jesucristo Superestrella. Y tuve una visión y lo supe, que van a ser en Costa Rica Jesucristo Superestrella y que vos vas a ser Jesús. Porque yo iba a ser Pilatos en la otra. ¿En serio? Me dice, que va a ser Jesús. Y me dice, bueno, dejá de fumar lo que estaba fumando, ¿viste? El tema es que cuando Bernardo me dice eso, le digo, bárbaro, audiciono. Entonces yo audicioné para, hicieron la excepción de dejarme audicionar remotamente, ¿verdad? A video. Yo audicioné, por el tema de mi edad, para Herodes o Pilatos. Claro, Pilatos, que yo tenía en mente, era muy distinto, más parecido al de la película. Pero nunca se pasó por la mente que podía ser Jesús. Sí me pasó por la mente, pero honestamente por mi edad número uno, porque los roles vienen con claras especificaciones de rangos de edad que son permisibles. Yo estoy bastante fuera del rango de la edad de Jesús, pero bastante. Pero además, honestamente, pensé que la decisión iba a llevar un peso político también, ¿viste? Y entonces lo vi como una posibilidad, pero remota. Entonces audicioné básicamente para Pilatos y Herodes. Y fue mi sorpresa cuando contestaron que querían escucharme de Jesús. Había dicho, dijiste en varias oportunidades que Jesús, aparte del musical, aparte de todo, era una figura que siempre te ha representado algo. Independientemente si es una cuestión religiosa, no él como figura. Sí, sí, sí. Para mí es un héroe, un héroe también, como Buda lo es también. Volviendo a la pregunta, ¿te marcó? ¿Marca algo eso en la carrera? O sea, haber sido Jesús, un superestrella. O sea, sí, el rol viene con una carga muy poderosa. Primero que es muy, muy demandante en cuanto a físicamente. Que te crucifican, lloras en el escenario, te cuelgan, etcétera, ¿verdad? El rango vocal, hay notas considerablemente bajas y hay notas muy altas en el rango de Jesús. También es demandante en eso, pero pienso que la carga física, pero aún más la psicológica emocional, viene con muchas cargas. Y yo hacía, ya de algún tiempo, había leído entrevistas con, digamos, los principales Jesús, los que han representado, no, digamos, Ian Gillan, que hizo el disco, sino Ed Ted Neely, que hizo la película, que es mi Jesús favorito, y otros que lo han representado, digamos, más en escenario. Y todos comentaban que representando ese rol, mientras lo estaban haciendo, sucedía un evento dramático en sus vidas. Que ya sea algo bueno o algo malo, ¿viste? Pero que siempre en el medio de representar a Jesús sucedía algo dramático. Y me acuerdo que me preparé para eso. Y aunque prefiero no entrar en detalles, pero la noche del debut sucedió un evento muy, muy familiar, muy dramático en mi vida, que tuve que cargar durante el resto de las funciones. Pero me llamó la atención el poder, cómo infaliblemente sucedió eso, ¿viste? Qué interesante, Mario, qué interesante. Yo te comentaba, porque, bueno, soy muy fan de la obra, y la fui a ver varias veces, ¿sabes? Porque me encontraste ahí. Y yo te comentaba que para mí, como espectador, era muy importante verte en el momento que interpretabas Getsemaní. Porque para mí es uno de los momentos cruciales. Porque estás solo, estás solo ante el público, pero con esa carga emocional que decís, estás representando a Jesús en el huerto, diciéndole al Padre que aparte del cáliz, tanto interpretativamente como vocalmente, porque pasas de notas muy bajas, de momentos muy silenciosos casi, a las notas más altas y más poderosas. Es decir, es un momento clave de interpretación en donde todos los ojos del público están clavados en voz y no tenés margen de error, pero ni el más mínimo. A mí me gustaría saber si ese es el momento quizás más complicado de la obra, o no, o si todo lo que yo estoy diciendo simplemente desde mi punto de vista es espectador o algo de lo que yo estoy diciendo, vos lo viviste. Mira, podría ser el más complicado, supongo, dependiendo del estado espiritual, emocional que uno se encuentre. Para mí Getsemaní no lo era porque es como que fluye solo. Una vez que te ubicas, es un diálogo con el Padre, digamos, en el caso de Jesús, donde le estás pidiendo, como decías, si puede, si es posible, aparta a este cáliz de mí, ¿verdad? Y si no, lo acepto. Y después, obviamente, el terror de la parte humana, terrenal, de Jesús de no quiero morir. Y ahí se suelta el terror. Pero yo lo siento como muy en un stream, en una dirección muy clara, ¿verdad? Muy de catarsis. Ese mío, a nivel emocional, actoral, si le puedo llamar así yo, que no soy actor, fluía de una manera muy instintiva y muy natural. Otros momentos para mí eran un poquito más reto porque tienes que estar midiendo cosas a las que yo no estoy acostumbrado, que es la coreografía está justo acá. Entonces, cuidado que cuando me doy vuelta no choque con tal. Y además ahora el humo no me deja ver dónde está el primer escalón. Entonces, gracias al cielo, lo memoricé antes de esto porque si no me voy al carajo, ¿viste? Cosas de las cuales el público no se percata. Exactamente. Más de las complicaciones. En todo caso, para mí eso era más un reto, y lo era. Y después el reto tremendo de los latigazos, ¿verdad? Porque yo entro en esta caja donde Pilatos me está latigando y salgo de la caja todo ensangrentado. Obviamente la caja es como una caja de mago. Donde entro salgo por el otro lado. Entonces, el guarda me desesposaba inmediatamente y yo no podía pasar por detrás del escenario porque toda la orquesta está ahí. Yo tenía que bajar los dos pisos de todo el teatro, cruzar todo el teatro, volver a subir la escalera de espiral de los dos pisos, llegar corriendo a toda velocidad sacándome la camisa. En lo que llega usted una chica esperando, le tiro la camisa, me está esperando, no tengo la camisa ensangretada, me la pongo. Mientras tanto me sacan los zapatos, me saco el pantalón, la chica me pone el nuevo pantalón. Pero así, contado por segundos, ¿viste? Y es el juego que también tienen todos los demás... Absolutamente. Es una cosa muy... Los chicos del ensamble eran maravillosos. Cómo bailaban, lo bien que cantaban, la cantidad de cambios de vestuario, pero con tan tiempo limitado. Yo quedé asombrado del talento de todo, todo, todo el equipo. Gracias, Mario. Estamos conversando con Mario Maizonave específicamente en este bloque sobre Jesucristo Superestrella, pero vamos a hablar más sobre su carrera, sobre el pasado y principalmente sobre qué está haciendo Mario en la actualidad. Ustedes sabían tus especiales, 15 UCR. Quédese con nosotros que ya casi volvemos. Ya conoce su habitación, el miedo y la oscuridad. Seguimos en especiales 15 UCR conversando con Mario Maizonave. Hablábamos, Mario, de toda esa adrenalina, de toda esa experiencia maravillosa que significó tu interpretación de Jesús en Jesucristo Superestrella. En este bloque, más bien me gustaría utilizar la técnica cinematográfica del flashback y regresar a aquellos años 80 donde dabas inicio a la carrera, aquel famoso hit de todo en su lugar, con distorsión, tu proyecto personal, modelo para armar. No tanto como hacer un repaso tan extenso de esa época, sino de tu viaje como artista, de cómo has cambiado desde aquel Mario de esos años 80 al artista de hoy. Sí, cuando uno habla de esos años es imposible no recordar la magia que en ese momento, y como decías, la magia de los sueños, sobre todo, que es lo que te movía. Yo llego, obviamente, siendo mi papatico, ya habíamos visitado mucho Costa Rica, después habíamos venido a vivir una temporada larga aquí durante la crisis política en la Argentina. Después volvimos a Sudamérica y entonces en los 80 llegó yo ya solo, como adulto muy joven, a perseguir, firmar con la disquera de acá internacional que había, que era CBS, Sony Music, ¿verdad? En esos días, acá en el pretil de la U, conozco una chica, Iliana Chávez, la cual me dice, yo tengo un hermano que toca guitarra, está buscando un cantante, pedí referencias, y me dijeron, no, es muy buen guitarrista, me dijeron. Entonces fui a conocerlo, nos conocimos, bueno, y ahí, digamos, nace mi integración a Distorsión, porque Distorsión tenía siete años de existir como una banda progresivo, instrumental, ¿verdad? Bueno, y el chico era Alberto Chávez. ¿Perdón? El chico era Alberto. El chico era Alberto Chávez, sí, correcto. Y la banda era Distorsión. Entonces me integró a Distorsión, pero yo venía con una cosa muy fuerte de que yo quería ser rock en español, ¿viste? No, ellos estaban tocando como... Progresivo. Progresivo, mezclado con temas de Van Halen y cosas así, pero más que todo, los extendía mucho instrumentalmente, etcétera. Yo venía con eso de rock en español y venía que quería ser firmado por una disquera, porque mi sueño era eso, quería ser famoso, quería ser una estrella de rock and roll, quería ser famoso, y quería establecer el rock and roll acá. Sentí que tenía una oportunidad de ser como mis héroes, los Beatles, como de ser pionero, porque yo llegué acá y había bandas muy importantes, la que considero posiblemente el primer gran molde del rock nacional, que es Hebra, etcétera, habían bandas importantes, pero un movimiento underground. No estaba en la radio, no estaba en la tele, no vendían discos, era underground, tocaban en teatros, en festivales, no, yo quería estar en la radio, yo quería estar en la tele, yo quería vender discos, y de ahí mi obsesión, yo quiero que me firmen. Y de ahí también el tipo de material que escribí. Me acuerdo que los conocí, y Alberto quería que yo cantara en su banda progresiva, que ahora se me olvida cómo se llamaba, tenía un nombre, no me acuerdo. Y me dice, pero si querés quedarte, tengo un ensayo con mi banda más hard rock, que es distorsión, y cuando oí distorsión dije, esa es la banda, esa es la banda con la que yo puedo romper. Y le dije, no, a mí me interesa esta banda. Y me dice Alberto, ok, bueno, te importaría cantar esta canción, una canción preexistente de ellos, y la canté, y ahí me acuerdo que, a medida de la canción, me dijo, bienvenido a la banda, ¿verdad? Pero me inspiró tanto el sonido de la banda, que esa noche, yo salí del ensayo, me tomé la periférica, y ya en la periférica, empecé a canturrear, y llegué a la casa donde vivía, y ahí, en 10 minutos, 15 minutos, estaba todo en su lugar. Y al día siguiente, me levanté y escribí, El espíritu del viento, Te vamos a enseñar, y así, y después de camino al primer ensayo, en la periférica otra vez, escribí, este, creo que fue, Perdido, una cosa así, otra vez Perdido, me tomé unos días más, para llegar a esa. Pero ese era, me inspiró totalmente ese sonido, no era mi sonido, no estaba familiarizado, pero era boom, ¿verdad? Y realmente funcionó, porque distorsión se convierte, en la banda que abre la puerta, para que el rock, este, se convierta, el rock nacional, un movimiento masivo, fue número uno en ventas, en todo Centroamérica, ya lo se puso en la radio, fue número uno en el video, ¿verdad? Entonces distorsión abre esa puerta, tremenda, y distorsión en ese momento, pudimos haber ido a México, y la hubiéramos reventado, ¿viste? Eso era justo. Muy buenos temas, o sea, el álbum, ese álbum, tiene, es todo en su lugar, porque, porque se convirtió en un hit, y realmente era muy pegajosa, muy, bueno, lo que andabas buscando. Exactamente. Pero, pero, hay muchas de esas piezas, en ese álbum, con esa misma línea, Y, claro, y la banda era una máquina, la banda era una máquina, perfectamente lo hubiéramos reventado en México, pero, la juventud, y la tontería de la juventud, Alberto y yo empezamos a chocar, hoy en día somos grandes amigos, y lo quiero muchísimo, y sé que la mí también, pero empezamos a chocar, porque, claro, era el bebé que le había tenido siete años, y para mí era, no, yo soy el niño magia que traje, que traje esto, entonces, este, este extranjero vino a robarme mi bebé, y yo era como, no, tu bebé, un duelo de titares, exacto, y por eso, y por eso decides hacer, supongo, el proyecto más personal, que es modelo para armar. me salgo de distorsión entonces, y, agravo mi primer disco solista, el cual fue un fracaso, lo que hice con Sony, también con CBS, y fue un fracaso total, un sencillo, verdad, fracaso total, era malo, para empezar, reconozco que no era bueno, pero aparte de eso, era pop, y todavía no existía aquí, el reconocimiento de lo que era pop, eso de estéreo no había llegado, por ejemplo, etcétera, era como rock, que tenías que escuchar guitarras eléctricas, algo de sintetizadores y secuenciadores, eso no existía, viste, entonces, encima de que no era bueno, no pegó, bueno, me desilusioné, y pensé, ¿qué hago? ¿qué hago? y pensé, bueno, ¿qué falló con distorsión? dije, bueno, con distorsión falló, que yo no conozco a nadie del medio, que no teníamos poder en los medios, yo tengo que hacerme de contacto de los medios, entonces me metí a cantar con la nota, que era una banda chiquichiqui, que estaba formando, William Fallas, que era de Manantial, vino, me ofreció, se quería cantar con ellos, los temas de rock en inglés, le dije, claro, y ahí ya tenía un trabajo, con un sueldo fijo, y empecé a hacerme amigo de todos, este, en esa época de Mata, de La Nación, viste, de Karen Ash, de todo, toda la gente de prensa y todo, empecé a ser amigo de todos, ya como los diez meses, ya no era lo mío, entonces ya iba tirando el tapón, y ahí, entonces, en medio de eso, un día me vi tocando en un bar, ganándome un sueldo, y callado, y ahí escribí Mundo Loco, que si escuchás la letra, justo habla de eso, soy yo en ese momento, y pensé, bueno, es el momento de salir, y empezar con mi proyecto solista, entonces me salgo, arranco, pero pensé, ok, ¿qué pasa acá? dos cosas, se logró abrir la puerta, y después, ¿qué se abrió la puerta? después vino Café con Leche, que la agrandó, la ensanchó aún más, entonces, nosotros con distorsión, rompimos récord de ventas, y después vino, José y Enrique, con Café con Leche, y rompieron nuestro récord de ventas, aún más, pero, el rock and roll nacional, seguía siendo un movimiento de hombres, entonces vos ibas a donde tocamos, y eran sobre todo tipos, y las chicas, por lo general, no van a ir a meterse a un bar, donde hay solo tipos, pero si tenés un bar, o un lugar, un venue, con solo chicas, ¿qué van a hacer los tipos? también vienen, entonces dije, hay que ganarse a las chicas, entonces tengo que hacer un proyecto, que sea, más o menos, dentro del rock, pero que sea para chicas, y ahí empecé a diseñar, lo que iba a ser mi proyecto solista, que terminó siendo modelo para armar, pero era más basado en sintetizadores, y el look, y todo, y cada elemento fue buscado, no solo por su habilidad musical, sino por sus looks, etcétera, por supuesto, a quien primero llamé, es a quien era un ya desde entonces, un gran amigo, y con quien tenía compatibilidad musical enorme, Bernal Villegas, fue el primer elemento que convoqué, Bernal me ayudó, de hecho, a encontrar los otros elementos, y se iba a llamar, originalmente, Mario Maizonave, tal vez Mario Maizonave y los infractores, y yo pensé, ¿sabes qué? El mercado local no está todavía, me parece preparado, para lo que van a percibir como ególatra, Mario Maizonave, mejor le pongo nombre de banda, y me acuerdo que íbamos a hacer el debut, había que poner el anuncio, no había nombre, y estaba, ¿qué nombre? ¿qué nombre le pongo a la banda? Y yo, en el cuartito donde yo trabajaba, que estaba mi estudiecito, había una biblioteca llena de libros ahí, miré para el costado, y vi Julio Cortázar, 62 modelo para armar, encima 62 es mi año de nacimiento, pensé, bueno, me está hablando Cortázar, modelo para armar, aunque sabía que Juan Carlos Baglietto, en la Argentina, tenía un álbum que se llamaba, modelo para armar, pensé, ¿qué importa? ¿qué importa? No había globalización en ese sentido. No había internet, no había problema. Mario, seguimos hablando en el último bloque de tu carrera, ya hicimos como un gran repaso de tus inicios en distorsión, modelo para armar, y en el presente con tu participación Jesucristo Superestrella, así es que todavía nos falta ver qué es lo que está haciendo Mario hoy en día, en sus otras facetas, porque también sos productor. Está usted viendo 15 UCR, especiales 15 UCR, y ya casi volvemos. Ese carga una cruz en la soledad, ella es nada, ella es Cristo, ella es paz, ese carga una cruz en la soledad, ella es cosas que yo no me atrevo a nombrar. Y deja tu corazón brillar, mi amante supernova, y deja tu corazón brillar, brillar tu amor. Continuamos en especiales 15 UCR, Mario Maizo Nave. Ya hicimos un gran repaso, a grandes rasgos de tu carrera. Estuviste recientemente en el país, porque pasas mucho tiempo fuera del país, entiendo que en Los Ángeles, pero viniste recientemente, hace un tiempo, para participar en el Rockfest. También me gustaría que me contaras de esa experiencia, y de qué hace Mario en la actualidad. Claro, sí, resido en California, pero vengo acá tan frecuentemente como puedo, por mi amor al país, porque tengo familia, porque tengo amigos, etcétera. Saliendo modelo para armar, como habíamos hablado, bueno, modelo para armar, entonces rompió el récord que había que romper, le fue bárbaro, etcétera. Era el momento dorado, pero ahí otra situación familiar se me presenta, el momento por la que me obligó a disolver el proyecto, e irme del país, a los Estados Unidos. Entonces, desde ahí, básicamente resido, o sea, desde hace 33 años, en Estados Unidos. Una de las cosas que pasaba, mientras estábamos haciendo discos en esa época, era que las cosas no quedaban como uno quería, y uno no tenía el lenguaje técnico, o el conocimiento técnico para decir, no, déjame mostrarte lo que quiero. Y entonces eso nos obligaba a muchos de nosotros, a empezar a aprender audio, y empezar a aprender ingeniería de sonido y producción, para lograr lo que queremos con nuestro producto. Pero claro, eso derivó después, a que sabes que me encanta lo de la producción, producir a otros también. Entonces, desde hace años, básicamente allá, lo que hago es que me divido entre, yo tengo un estudio de grabación allá en California, en donde me dedico a producir, o a mezclar sesiones de artistas, de cualquier parte del mundo que me envía, para yo mezclarlas, me divido entre eso, me divido entre shows en vivo, por supuesto, y entre una de las cosas que ha sido, tal vez la faceta más productiva de mi carrera, escribir canciones para otros. Entonces, a lo largo de los años, escribí para Famous Music, escribí para, ahí se me olvida, la editorial de inglesa, Peer, para Peer Music, etcétera. Entonces, me divido en esas tres cosas, ¿verdad? Posiblemente la que menos me gusta de ellas es escribir canciones, no porque no me guste, sino que para mí escribir una canción es casi como comer o ir al baño, si puedo decir, porque es algo que va a salir, tiene que suceder y tiene que suceder, quieras o no. En cambio, producir, mezclar, cantar o cantar es un placer tremendo, estás jugando, volás, cuando haces eso, ¿viste? Sí, para mí la canción es escribirla más un proceso automático. Mario, decías que en aquellos años 80, el sueño tuyo era ser una estrella de rock. En la actualidad, ¿cómo se han transformado esos sueños y esas aspiraciones? ¿Qué más te gustaría hacer que no has logrado? ¿Hacia dónde apuntás? Claro. Mira, ese sueño que era muy fuerte en esa época, fue la decisión que tuve que tomar en ese año, 1989, que fue, estaba todo dado, el camino abierto, ya íbamos a México, habíamos firmado para abrir la gira de Soda Stereo en Centroamérica y México, etcétera, y era este, ok, ya estaba casi todo listo, vamos para México, o ser una persona de familia, y sacrificar eso, a cambio de esto, y fue la decisión que tomé en su momento, y los, ¿qué le llamamos? los, las maravillas, los premios de esa decisión, están ahí, son maravillosos, y por supuesto, también, vino con su costo y sus pérdidas, de que nunca llegué a ser la estrella, latinoamericana, ¿qué iba a hacer? Porque ni siquiera para mí, esas cosas para mí, ni siquiera es un tema de talento, es un tema de determinación, y de certeza, y yo las tenía ambas, ¿viste? Estaba convencido que iba a hacerlo, entonces iba a hacerlo, y encima era la época correcta, y yo tenía el look correcto para eso, entonces sí, son, entonces yo modifiqué, casi de manera, o sea, de manera voluntaria, y muy rápida, mis sueños, y entonces lo que ha pasado con el paso del tiempo, ya naturalmente, que va más a tu pregunta, es que las inclinaciones espirituales que yo tenía en esa época, aún desde esa época, que fue lo que me llevó a ser músico, yo quería hablar y decir cosas, ahora digamos que han tomado un rol más predominante, que pasa que en esa época sos tan joven que la furia de la juventud, esas tormentas, esos tiempos de borrascas, te nublan, y vos querés, tu sangre joven, y el alma natural, exacto, ahora que ya no es tanto, en realidad, mi persecución más importante, mi meta más importante, Ronald, es el amor, es alcanzar el amor, y con el amor, te hablo del verdadero amor, me encanta como dicen los budistas, que el amor, es como una flor de loto, crece de igual manera, en todas direcciones, o sea que yo en realidad, no tengo derecho a decir, que amo a mi hija, o a mi esposa, o a mi hermano, o a mi tía, o a mi abuela, o a quien quieras, si yo no amo al taxista, y no amo al desconocido, y no te amo a vos con la cámara, ¿viste? Entonces, es una proyección de mí mismo, es una proyección de mi ego, y eso es, digamos, la búsqueda de mi vida. Qué interesante, porque una de las preguntas que tenía acá, y que ya me contestaste, es si habías tenido que renunciar a algo en la vida, y acabas de decir, de hablar de una renuncia que marca un viraje importante, y bueno, es como ese tipo de decisiones a las que nos tenemos que enfrentar, y siempre se dice que de cualquier decisión se gana y se pierde, siempre. Pero, creo que fue, o crees que fue la decisión correcta. Yo creo que siempre es la decisión correcta. Hasta tiendo a creer que antes de encarnar es un camino que ya está no trazado en el sentido de que no tenemos libertad de elección, sino que el plan es perfecto, y aún lo que parece tremendas tragedias o tremendos contratiempos, va a funcionar para que el plan perfecto se dé a cabo. Cuando te escucho hablar de esa manera y gesticular de esa manera, ya sé por qué te dieron el papel de Jesús en Jesucristo Superestrella. Estuvo muy bien el cast y Mario, un placer conversar con vos y muchísimas gracias por haber compartido este rato y realmente te deseo muchos éxitos. Gracias a vos, Ronald, de verdad. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Gracias a ustedes también por acompañarnos siempre en especiales 15. Usa y Resiga con nuestra programación. Recuerde que aquí trabajamos para hacer televisión con sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y deja tu corazón brillar Hermosa, superloca Y deja tu corazón brillar Brillar tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!